Piches, tú no metes cabras a Ramón Y si, a partir de hoy está bajo las ordenes de mí El que tenga algo que decir, mejor que hable ahora o que se calle para siempre Oh, así que usted tiene algo que decir Es que me duele la cintura de lo duro que le di a la mujer tuya anoche Ah, y tú sabes que fue lo más bacano, acércate para decir Ajá Tiene un marido en la cara Escúchate de la tributación Tú quieres ver a Dios con el... Me va a doler A mí hay que mamámelo Güey, me da el frenelo ahí, ¿qué es lo que? Déjame ver si yo me acuerdo cuando bailaba ballet Y que hago con la gracia de un cisne Buenas, vengo a hablarle de la palabra de Dios Jesús, es el camino Cómo rompí el pie con la otra puerta, déjame usar la llave en esta Eh, güey, los tigres, gracias por la bienvenida Hola Sí, bienvenido, mira, hasta aquí tú llegas, tú sabías, ¿verdad? Yo lo único que quiero es pajíame, tranquilo Dime, ¿cuál es el problema que tú tienes? ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro? Es que tú sabes que como uno es chiquito, bonito y coqueto Y uno está bueno, los tigres creen que el culo mío le pertenece a ellos No se me peguen mucho, yo soy alérgico a los hombres No digas eso, porque tú y yo podemos fomentar una amistad muy entretenida Loco, deja tu mariconería ahí, que lo que me quieren dentro de todo Tranquilo, tranquilo Tú nunca lo has hecho, tú no sabes si te gusta Yo no tengo que comer mierda para saber que no me gusta Ya, pero como quiera de aquí tú no pasas Tú cometiste un error desde que tu erección entró a mi espacio personal Te rompí los lentes de una patada y ni cuéntate de ti Imagínate que esa patada vaya dirigida a tus testículos Lo mismo va por el coro de mamá ñema tuyo Ahora dame un abrazo como que tú eres hermano mío Yo no sabía que el jefe se llevaba tan bien con el menor Por lo que veo, sí Güey, allá arriba, ahora en esa puerta Ahora se me va a poder bajear tranquilo Ay, como yo termino de bajearme, ven a lavarme la mano Y ahora también me toca eso a mí Ya, relajando y qué, pónmele posa que me aburrilla ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuáles son los problemas que a mí me avisaron que están rondando por aquí, joven Baki? Ya llega una maldita deidad inigualable en esta maldita serie Tú no me te que abrazar a Bambiche El mimísimo, compadre Hablo loco, pero tú tienes los brazos como pierna, la pierna como espalda y la espalda como viga de amarre Antes de que lleguen los heres, la de sí, que eso de paridadera y vaya ¿Cuál fue la loquera que tú hiciste allá adentro y por qué? Dicen que los tigres fuertes como tú, lo tienen chiquito, ¿de verdad eso? Te pregunté por qué No, loco, simplemente yo escuché que tú eres el tipo más ruling de la prisión Yo también quiero ser un tipo ruling, por eso vine para allá Ay, mi madre, ¿qué fue lo que él le dijo? Quitame a la esposa, ese menor, que yo voy a ver qué tanto es lo que él habla No hace falta, pa' mí romper esto es más fácil que sinca con una banquera Tú sabes que se me acaba de parar de nuevo, entonces me voy a hacer otra paja Así que búcame papel de baño para limpiarme la leche de la puta de la mierda mía cuando yo me venga No, ven acá Este llamaquito como que no sabe quién le está hablando El leí de la maldita vida, eh Ok, ya yo veo lo que está pasando Ya entendí Tú lo dices, pon una paja de duro, una vaina ahí Tipo hermano de leche, ya yo entiendo, ya Tranquilo, yo lo mando a buscar por los dos Pégate mamá huevo Mi papá me dijo que los hombres que hablan tanto son marip*** O lo tienen chiquito y tú no pareces ese marip*** Se la está buscando, real que sí Así que si no vamos a pelear yo mejor no voy aquí, maldito huevo de alfiler Ay, no te apures Maldito muchacho, el diablo Nah, como quieras yo lo iba a cambiar, búsquenme la cárcel de ese chamaquito Y tráiganme la llave Dime una cosa, ¿qué te parece tu nueva estancia aquí por estar de freco conmigo? Mano, yo soy latinoamericano, ¿tú crees que estoy incómodo para mí? Yo siento que estoy en un sauna Eso yo lo veo muy bien, en verdad, pero yo vine a hablar como la gente contigo Ey, pero está linda tu corbata, ¿qué marca es? Pregúntale tú a tu hermana, a ver que yo le marqué Tú siempre has tenido esa boca muy freca, yo me pregunto si ella es a prueba de que yo te la rogo Pero tú te amas muerto que vivo Tengo una confesión que hacerte, yo soy Que no sabe de lo haitiano Maldito No te da vergüenza en un chamaquito que mide la mitad de lo que tú mides y sin brazos Eh, eh, no te apresures tanto Si tanto quieres pelear, puedo poner esta pelea interesante, joven Bucky Hagamos lo más interesante ¿Sabes qué ahora? Yo vi un video en YouTube de cómo desencajarme los huesos para quitarme la esposa Fuerza el alma, yo lo hice bien, lo hice bien De casualidad quieres que te ayude quitando eso ¿Por qué eres un tan fuerte que yo puedo hacer esto? Si tú no estás convencido, lo vas a hacer cuando te lo metas por el c*** Terminate ya ¿Cómo que hay una plaga de insectos? ¿Tú tienes un mosquito en la barriga? Te tocó pelear con el mismísimo diablo Espérate que yo estaba relajando, loco Van para acá, muchacho, a la mierda Uy, Tani, Tani, tiempo, tiempo, yo no juego Pero esto empieza ahora La greta y ahora ¿Tú quieres saber por qué que a mí me dicen el tú no mete cabra? Apriétame ese brazo Loco, que yo no juego Suéltame, loco Suéltame Emma, ven ¿Y estos piesitos de doncella? ¿Tú crees que yo me voy a asustar con eso? No es necesario que tú te asustes Ay, mi hijo, ¿por qué te di esa agua? Ay, estoy recordando mi infancia Creo que viene un power-up por ahí Paqui, cuando quieras ser más fuerte, entregale tu alma al Señor Jesús, me convierto ante ti, Señor Tento como el poder de Cristo Rey corre por mis venas Mmm, qué raro Por lo que veo acertarte a Cristo en tu corazón Y ya tú crees que con eso va a ser fácil, ganame, ¿verdad? Salmo 23 Ay, tía, che Paqui recitó el Salmo 23 de la Biblia Y automáticamente tuvo la capacidad de derribar a Oliva Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mamagüevo Entonces yo creo que voy a tener que dejar el relajo para ponerme en serio contigo Oh, pero es que... La bebecinta, bebelín y bebé Vicky Pero, ¿y qué clase de brujería que estás usando este maldito n***o? Diablo, pero esto es una vaina extraña, este loco Tú, a ver, deja que se me pegue Eso tú y tú lo vamos a poder acabar conmigo Ahora, eh Tú di que eres duro, ¿verdad? ¡El diablo es ahora, mamagüevo! A ver cuánto tú resistes esta vaina Mamagüevo Oh, pero... Y donde tú ya empezamos a hablar, yo creo que me estoy curando contigo Yo también me estoy curando contigo Tanto que asala Tú me tienes alto, ya vamos a hacerlo a la trombada como el hombre de antes Eje, ¿a quién te dijo que yo soy humano? Soy un maldito demonio Bro, yo opino que no peleen aquí, van a romper todo Loco, a mí no me importa la opinión de un n***o ¡No firmo contigo! La única forma que voy a ganar este mamagüevo es a trompa ¿Dónde estás, Rude? ¿Dónde estás, Rude? ¿Dónde estás, Rude? Imposible, acabo de ganarle a Oliva Permiso, muévalo Mi amor, ¿es cierto que perdiste? No, mi reina, mientras mi espalda no toque el suelo, yo no he perdido Entonces levántate y deja de hacer el sueldo porque mira el joven Él peleó como un hombre y sigue de pie Lo vamos a tener que dejar para la otra, mía Tanto vayan a cingar Vamos a bregar, mami A este tipo le gusta manejar patanas ¡Suscríbete al canal!